Presidió de más atrás No lo han podido agarrar Ramón Zamudio se llama De un delito con y acá Lo trajeron esposados Los jueces de Mazatlán Exigían su traslado Su delito iba a pagar Por lo que era reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entró resuelta Iba a jugarse la vida Logró fogarse Rodrigo A la justicia burló Y un celador que es amigo Y un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Sinaloa linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque la ley donde quiera Ahorita me anda buscando Ahorita me anda buscando Ahorita me anda buscando